Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Alejandra Dipp y este es un canal de astrología maya político. Ayer entregué un video el día 2 de enero del 2020 y hoy estoy de nuevo porque amerita las circunstancias. Sabemos que el mundo está convulsionado porque Trump hizo matar con un dron a el general Soleimani, el comandante de la fuerza de élite de los Quds de Irán y por lo que leí y por lo que escuché, esto es como prácticamente a una mojada de oreja, es como prácticamente una declaración de guerra. Entonces, bueno, empiezan a sonar rumrum de la gente que se viene a la tercera guerra mundial, que es lo que va a pasar, se declara la guerra, no se declara la guerra y están tomando las redes a nivel mundial con esta comunicación. Debiéramos no tener que entrar en una tercera guerra mundial porque supuestamente la humanidad no está al mismo nivel de aquel entonces. Supuestamente tenemos que estar en una espiral ascendente y después del 2012 tenemos que empezar a evolucionar hacia la luz. Pero ¿qué pasa? Estamos bastante lejos de la luz. Yo sé que a partir del 2012 se aceleró todo, pero va a llevar como 100 años de depuración para entrar ya a la luz. Y evidentemente la humanidad aprende poco y nada. Y cuando la humanidad aprende poco y nada, muchas veces el cosmos pone pruebas fuertes o pasan sucesos que hace que haya una depuración como obligada. Y eso haría una guerra, ¿no? Una depuración obligada, aunque va a dejar el planeta destruido. Entonces, bueno, empecé a ver las energías. Recuerden que yo cuando hablo de líderes mundiales les he comentado que la energía mano, la energía mano, que es una energía de sanación, que es la energía que tenemos a nuestra líder Cristina Kirchner, la energía mano es una energía de líderes naturales y que tenemos muchos líderes mundiales con energía mano. Hemos tenido a Fidel Castro, a Hitler, hemos tenido al Che Guevara, bueno, a Cristina, a Mujica y dentro de la misma familia energética otros líderes como Lula da Silva, pero no es mano. Tenemos a Putin, que es de la misma familia energética, está Macron. Hay muchos líderes, podría nombrarle varios líderes que son de la familia energética, pero Trump específicamente es energía mano al igual que lo fue Hitler. Hitler. Hitler nació el 20 del 4 de 1899, tenía la energía mano 8, mano 8 de la trecena del sol y esta trecena le pedía a Hitler trabajar la maestría espiritual y disolver el ego, cosa que no logró. El ego le jugó una muy mala pasada. Acá él vibraba con el otro desde esta energía, que es la energía de conexión con los muertos y evidentemente él la decantó para el lado de la muerte y que analizó la energía de la mano, en vez de canalizarla en positivo, la canalizó para el lado de la mano es la que acaricia, pero también es la que pega, la agresiva, la autoritaria, la perfeccionista, la que le busca pelos al huevo. Fíjense que él quería ser una raza superior, perfeccionista, quería la raza perfecta. Bueno, Hitler como mano 8, Trump nacido el 14 del 6 del 46, es la energía mano 3, mano 3 de la trecena de la serpiente, está vibrando acá, la trecena de la serpiente es la trecena del gran negociador, del gran vendedor. La serpiente no da puntadas ni lo, la serpiente se pone materialista. Ahora, esta trecena, la trecena de Trump, es una de las dos trecenas más fuertes del solquín porque es la que contiene, la que contiene a partir de acá, de acá, 10 portales cósmicos. Él es una persona que está esa exigencia, ese autoritarismo potenciado, está potenciado. Entonces, él debiera hacer, canalizar esto de encontrar un equilibrio entre la materia y el espíritu, pero él, evidentemente, tiene el signo pesos en la cabeza, el materialismo y no quiere dar puntadas sin hilo y quiere tener, quiere conquistar el mundo para poder trascender. Y fíjense que tiene acá. El que declara la guerra al mundo, ¿sí? Trump es el que tiene la posibilidad de declarar la guerra al mundo. Tiene energía de líder político, tiene energía de líder político y es un tipo que es peleador, cuestionador en los pueblos. Se mete a cuestionar y a pelear con los pueblos. Bueno, el día que se declaró la Segunda Guerra Mundial, que fue el primero de septiembre de 1939, la energía que estaba cursando ese día era la energía mono 10. El mono pide flexibilizar, pero el mono, cuando está mal aspectado, es rígido, es caracúlico. Evidentemente, no se pudo flexibilizar nada. Dentro de la trecena del viento, que era la trecena de la comunicación, de llegar a un arreglo, pero el viento también es una energía agresiva cuando no está en eje. Fíjense, la noche, que es los sueños que hace realidad, son los miedos también. Entonces, el desafío era meter miedo y en estos 13 días se bailó al son de Hitler. Hitler, marcando el ritmo, marcando el ritmo de esos 13 días hasta que se declaró la guerra. ¿La guerra qué? Para toda la humanidad. Estábamos cursando, digo estábamos, pero yo no estaba vivo. Estaba cursando el primero de septiembre de 1939. En el año mago, en el año mago 12, el mago, el año mago que es igual al año este, estamos en la misma energía, estaba vibrando en lo social, en lo político, en lo mundial. Y este año estamos en mago 1, el mago es el propósito. El mago viene a hacer limar a perezas, viene a limpiar la mugre, a sacar la mugre debajo de la alfombra. Pero evidentemente no se pueden, no se están limando las perezas, están dando perezas. Y entonces quiere decir que esta limpieza se va a dar de una forma o de la otra. A veces, desde el pequeño espacio que escupamos dentro del cosmos, no podemos entender cómo se dan estas cosas. Y a veces se dan para generar una limpieza masiva que no se está pudiendo generar de otra manera. Entonces, esta trecena, en el día mago, que fue el día que se declaró la Segunda Guerra Mundial, es la trecena de este año de Trump. Trump este año, a partir de el 14 de junio del 2019, entró en el humano 11. Hay demasiadas coincidencias entre aquel momento y ahora. Los dos, los dos momentos eran año mago, estaban, no era un año mago 1, no era un año mago 3, 5, era un año mago 1 y un año mago 12. El propósito lo marca el mago o la influencia mundial la marca el mago. Trump, este año, es tono 11. Autoguía. Trump no le hace caso a nadie, no le escucha a nadie, hace lo que se le canta. Juega a prueba y error a ver qué le sale bien y qué le sale mal. ¿Para qué? Para cumplir sus objetivos. Hitler, en septiembre del 1939, estaba vibrando en la energía Tierra 6 y la Tierra 6 es autoguía. Los tonos 1, 6 y 11 son autoguía. Así que también, también Hitler no escuchaba a nadie. ¿Cuál era el propósito de Hitler ese año? La humanidad. La humanidad era el propósito de Hitler. La Tierra, la Tierra danzando a su son. Cortar, hacer una transformación. Trump, con esta energía de liberar a la humanidad de los malos, va con su única forma de no dar puntadas sin ir y sacar ventaja, queriendo imponer desde su forma de comunicación, que es matando a los que no le convienen. Es una forma de comunicar lo que quiere comunicar. Acá estoy yo. Estos actos es una forma de medirse a ver quién la tiene más grande, ¿no? Yo tengo el poder, yo la tengo más grande que ninguno. Yo tengo los cojones suficientes y tiene en juego la humanidad. Hassan Rouhani, que es el presidente de Irán, es nacido el 12 de noviembre del 48. Un escorpión. Entonces, tiene una energía fuerte ya con el signo convencional. Y en el calendario maya, estrella 13. Líder indiscutido, va a trascender como un líder. Y de la trecena, o sea, vibra muy alto también, ¿eh? Y tiene, miren acá, a ver, en lo social tiene que sanar, ¿sí? Tiene que sanar lo social. Tiene que sanar lo social. Y cómo puede, tiene, a dónde, a dónde tiene él, a Trump, que es la energía tierra. Ah, no, no es la energía tierra, perdón. Trump es la, es mano. ¿Dónde lo tiene a Trump? Influenciando en todo su entorno. Pero es de la trecena del guerrero, y el guerrero es el peleador, es el luchador, es el que va a la guerra. Entonces, ojo con Hassan Rouhani, porque Hassan Rouhani no se va a quedar en el molde. Va, le mojaron la oreja y va a responder, porque es guerrero, y los guerreros son gallitos de riña. Y no se va a dejar mojar la oreja. Va a ir por más. Ahora, Hassan Rouhani, este año, en noviembre, cumplió años, y es noche seis. O sea, Hassan Rouhani, este año, es autoguía. Entonces, este año él no escucha a nadie. Él va a prueba y error. Él va a imponer lo que él quiere. ¿Qué va a imponer? El miedo, ¿sí? Ahora, ¿qué trecena tiene Hassan Rouhani este año? Tiene la trecena del espejo. ¿Qué es la trecena que va a comenzar? Es la trecena del año entrante, el año de la tormenta 2, que entra el 26 de julio del 2020. Él está ya vibrando en la energía del próximo año, que les dije que iba a ser tremendamente fuerte. Tremendamente fuerte. Y este señor dijo, este año no. Basta. Corto, cambio de rumbo. Entonces, va a generar un gran cambio. Va a poner al mundo de culo, ¿sí? Entonces, las energías, fíjense, concreta con dónde se plasma el propósito en el tono 10. ¿A quién le pone basta? A Trump. Le pone basta a Trump. Entonces, ¿están las energías dadas para que haya una posible guerra? Sí, están dadas. Tendrían que no darse porque supuestamente la humanidad está en ascensión. O sea, tendríamos que haber pasado ya por eso. Tendríamos que haber aprendido de nuestros errores. Pero hay una energía que dice que estamos muy lejos de haber aprendido, ¿no? Estamos muy lejos de haber aprendido. Esta trecena, esta trecena que en donde se declaró la Segunda Guerra Mundial, que fue la trecena del viento con la energía mono 10, ¿qué es la trecena de Trump de este año? Está vigente desde el 14. A ver, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Desde el 4 de junio del 2019 empezó esta trecena, pero se vuelve a repetir antes de junio una segunda vez. Porque el Solkin es un calendario de 260 días. Entonces, dentro de un ciclo de un año para Trump, o sea, de junio a junio, la energía de su aprendizaje pasa dos veces. Y vuelve a pasar, esta trecena comienza el 19 de febrero. Y el día mono 10 cae el 28 de febrero del 2020. O sea, estamos con las energías muy cerca de esta situación, muy cerca de esta situación. Hay muchas coincidencias. Los dos líderes en disputa están autoguías, no van a escuchar a nadie. Trump le mojó la oreja a un líder con una energía muy fuerte de la trecena del guerrero, un peleador nato, un tipo que va a dar la devolución, que va a tomar venganza. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Por lo pronto pido a la humanidad, a los que escuchen, que empecemos a vibrar en positivo para poder revertir la energía nefasta que están generando estos líderes mundiales. Empezar a generar cadenas de oración, mantrear, pedir que la energía del amor sea superadora para poder revertir esta energía que se está dando con mucha, con mucha coincidencia como la que se dio el primero de septiembre de 1939. Estamos vibrando un año mago, igual que en aquel momento. Los líderes son del mismo sello. Los líderes están este año autoguías como en aquel momento, no escuchan, no responden y Hassan Rouhani es una persona que no se va a quedar de brazos cruzados. No se va a dejar mojar la otra oreja. Entonces, bajo esta energía de medirse quién la tiene más grande y quién tiene el poder, la humanidad va a estar en jaque y vamos a estar pasando momentos tremendos de incertidumbre. Debiera no ocurrir la guerra porque la humanidad tendría que haber aprendido. Estamos en espiral ascendente y supuestamente desde el 2002 en adelante se arrancó un ciclo nuevo y los tiempos se aceleran. Pero también sé, para llegar a la luz, pero también sé que este ciclo de ir llegando a la luz tarda 100 años en depurar. Y a veces cuando las cosas no se aprenden por las buenas, se aprenden por las malas. Entonces, cuando no se puede limpiar lo suficiente, se pone algo oscuro que haga esa limpieza, que depure lo que no podemos depurar porque no estamos aprendiendo lo que tenemos que aprender como humanidad. Bueno, gente, lamento estar ya el 3 de enero tirando esta información, pero es de voz popular y no se puede frenar. No es que si yo no salgo el video esto no se está hablando, se está hablando. Las redes comentan, los posteos, la televisión, los tweets, todo el mundo está hablando de esta situación y del temor y de la incertidumbre con cómo van a reaccionar los líderes mundiales para ponerle un freno, un tope a Trump. Bueno, estamos en contacto. Ni bien requiera la situación, saldré con otro video. No era para atemorizarlo, sí para poner un poco de información sobre el tema. Empezar a generar ruedas de oración, elevar la vibración, elevar el pedido, mantrear, meditar, mandar reiki, sanación para el planeta y para que estos líderes tomen conciencia de que están con el mundo en la mano y que ponen a toda la humanidad en jaque. Les dejo un beso grande y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.